¡Suscríbete al canal! Ah, como 15 años trabajando en esto. Así que, nada, eso soy yo, entre otras cosas que seguramente ya vamos a ir develando mientras vayamos hablando. ¿Y tú? Yo me llamo Lourdes Ramírez Guzmán. ¿Cuánto? Lourdes Ramírez Guzmán. Y soy una niña. Esa es tu profesión. ¿Y escribiste un cuento? Sí. ¿Qué se llama? El señor más raro en la ciudad de La Pisa. El señor más raro en la ciudad de La Pisa. Había una vez un señor que le gustaba tanto la pizza que un día pidió una tan, 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 tan grande que la empezó a comer y se perdió. Literalmente se perdió dentro de la pizza. Y donde cayó fue en el queso y se le pegó su pie y tuvo que arrastrarse. Yo siempre cuando dibujo, porque yo me demoro mucho en dibujar, soy un dibujante muy lento y otros que son muy rápidos. Entonces yo siempre me imagino cuando dibujo que hago cine. ¿Ya? Que hago como una foto así cortita de una de, 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 fotograma se llama eso. A una parte de una película del cine. Después llegó a la isla Salami y ahí habían miles de personitas, o sea, el pueblo aceituna. O como en un planeta de pie. Claro, exacto. Por eso yo creo que son pizzas mágicas. Y lo llevaron a un hotel y el hotel era de cebolla, pero la cebolla, la cebolla lo hacía llorar. Entonces él mismo hizo su propia casa con salami, queso y tomate. Le quedó tan cómoda y bonita que se quedó ahí. Pobre, no pudo estar, lo llevaron a un hotel y no pudo estar ahí. Estaba todo el día llorando. Más queso. Hasta cuando se reía. Siempre queso. Tal vez podrían, como hay tanto queso y se pega, podrían, como imagínate, hacer veredas con tomate. O salame. Entonces, a mí me gusta imaginármelo así como si fuera una imagen de una película. Porque así, todo tu cuento yo me lo imagino como una película que va pasando. Entonces, eso me obliga a tener que imaginarme cómo pasarían todas las cosas si esto realmente ocurriera. Después, fue al palacio de Aceituna y encontró a su alma gemela, la princesa Champi, y fue a conocerla. Llegó al palacio y era literalmente entero de Aceituna. Y por adentro era una belleza, y ella también era una belleza. Oye, la ciudad, esta es otra curiosidad. Te hago todas estas preguntas para poder hacer el dibujo. Si las personas son Aceitunas, y la ciudad está hecha de Aceituna, ¿está hecha con la gente muerta? ¿Cómo es? Yo creo que es otro tipo de Aceituna que no puede vivir, no hay de esa clase de Aceituna que pueda vivir. Bien. La princesa lo vio y también se enamoró y le propuso una cita en el restaurante más rico de la ciudad. Y llegó el día de la cita y el señor, que se llamaba Cristóbal, se vistió y se fue a la cita. Y ahí se encontró a la princesa. Y se veía muy bonita y empezaron a polulear. Y se juntaban todos los días. ¿Qué comían en el restaurante, que era el más rico de la ciudad? Yo creo que... ¿Pizza? Buenísimo, o sea, las personas de la pizza comen pizzas chiquititas que ellos también hacen. Eso me gustó mucho. Se casaron y se fueron de luna de miel. Tuvieron hijos. Vivían en el palacio y de repente empezó a llover en la ciudad. ¿Cómo iba a llover en una ciudad de la pizza? Tuvieron hijos, po. Dicen que tuvieron hijos. ¿Y los hijos son Aceituna? Son Aceituna a lo mejor con un gorro de champiñón. No, pues si él era un humano, entonces pueden ser humanos con eso que tú dijiste de champiñón. Bueno, es que también le había caído un vaso de agua gigante. Y entonces, como era tanta lluvia, hicieron su casa más resistente. Entonces, al fin, paró de llover y había mucho sol. Y salieron todos a jugar con los charcos y todo eso que deja la lluvia fin. Mira. ¡Qué bacán! Fue un placer para mí que me dieron este cuento. Y como me gusta la pizza, mucho mejor. Así que fue un gusto conocerte, Lourdes. Que leyeras tu cuento y poder hacer estos dibujos para ti. Así que, chócale. Gracias.